La póliza Cetra, exclusiva, solo se puede contratar a través de Cetra y para los asociados de la Confederación. Por un lado, hay una serie de coberturas que no tiene nadie, precios muy competitivos, y uno de los problemas es que cuando vas a probar un vehículo, cuando tienes una situación y de repente te encuentras con que el vehículo ni siquiera tiene seguro, pues ya tienes un problema. Esta póliza te cubre aunque no tenga el vehículo seguro obligatorio. Para nosotros eso, para los talleres, es una tranquilidad porque hemos vivido situaciones muy delicadas y de importes altos. Un vehículo que sales, lo pruebas, tienes un siiesto total y de repente no está cubierto porque tienes una póliza que te ampara pero no tienes seguro obligatorio. Tienes que tener unas coberturas en cuanto al tema de seguridad, de datos. La responsabilidad es tremenda y las sanciones son tremendas para un taller. O sea, nos hundiría a cualquiera de nosotros cualquier situación adversa en este sentido. Nosotros, cuando cerramos este acuerdo, nos pareció muy interesante. Es lento, va poco a poco. Aquí en Pontevedra, la verdad, funciona muy bien porque nosotros ya teníamos esta póliza que después se mejoró en función de las nuevas necesidades que ya la teníamos en Atra y la fuimos mejorando. Entonces, se fueron pidiendo más cosas. En el momento en que todos aportamos desde las distintas provincias, hacemos aportaciones y al final digamos que es como un traje a medida. Es una póliza que han ido adaptando a las necesidades del taller simplemente con la experiencia de las cosas que no han pagado y después los post-trabajos. Es otro tema también que te cubre un trabajo que has realizado mal. Pues a lo mejor las coberturas que hay en el mercado no tienen nada que ver con las que tenemos aquí. Nosotros esas tres, cuatro cosas son esenciales. Los asociados que revisen sus pólizas, que pidan que le vean la póliza y que le hagan una oferta, lo que le costaría, pero con las condiciones. Incluso eso, y ya estamos pensando mal y seguramente esto, el agente de la póliza seguramente no estará muy de acuerdo. Pero si tienen que utilizar esa póliza para hablar con su gestor, con el que lleve su póliza y se la copie, yo les animo a que lo hagan porque nosotros no lo hemos conseguido. Todas las pólizas que hemos visto y ahí es donde uno realmente se va a dar cuenta de que las coberturas no son las mismas.